Vamos a ver, a ver quien se conecta ahorita ¿Qué hice? ¿Qué hice? Supuestamente tengo que notificación, tengo miedo No, porque me dice que la conocen Gracias. 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 Un fuerte abrazo desde Guadalajara, Jalisco, de su amigo Paquito Descom. Aquí andamos, desvelándonos un ratito. ¿Cómo ves? Gracias, amigo, por estar aquí. Pues está todo tranquilo. Está tranquilo y aquí muy solitario en este pueblo. Mi casa, la casa de todos ustedes. Gracias. Excelente. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, mi querido Gus? Porque yo casi no te escucho. No sé, las demás personas que estén conectadas, si pueden hacernos llegar su comentario. No sé cómo me escuches. Yo te escucho muy bajito. Ese es el problema. No sé tú cómo me escuchas a mí. Te escucho bien. Perfecto. Mándale la invitación a Diego. ¿Sí se puede poner de tres o en Facebook es nada más de dos? No, también se puede. ¿De tres? De tres. Bueno. Pero necesito que se meta él para enviarle la solicitud porque no me aparece su página. Mándale el link por... a ver... a ver... WhatsApp... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... si... 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 ¿agrega? Y mi problema es este con esto. A ver... a ver... a ver... si... 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 ¿agrega? sí... ¿Aquí andamos, Miquel? ¿Le mandaste? ¿Le mandaste el link a este Diego? Sí, ya le mandé el link a Diego. Mándale igual también tú un mensajito a ver si se puede conectar. ¿Te puedes? A ver, sí. Gracias. 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 Buenas noches, Guillermina. Ahí está. Guillermina López, te manda un saludo, Paquito. Hola, Guillermina. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Déjame compartir en mi Facebook, en Live, con él. ¿Qué? 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 A Gus nomás se le ven los lentes. ¿Qué onda? ¿Qué? 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 500 seguidores, y esta es la finalidad de que hayas hecho este en vivo. Uno, pues, para felicitarte y otro, pues, para invitar a toda la gente de Facebook a que nos apoyen, a que se suscriban al canal de El Capi ZDR. ¿Cuántos seguidores te faltan, mi querido Gus? Ya, faltan otros 500 más para llegar a los 1000. Ah, ¿ya tienen los 500? Sí, ya están completos los 500, ahora me faltan los otros 500. Ah, pues, muchas felicidades. Vamos viendo cuántas personas se conectan, y pues, cuéntanos, ¿cuáles son tus propósitos para este año, mi querido Gus? Pues, antes que nada, les quiero agradecer a ustedes por estar aquí conmigo, y pues, por darme el apoyo de llegar a estos 500 lectores y por sus colaboraciones, gracias. Y pues, este año, pues, va a ser de lo máximo. Va a ser un año con éxito, y yo sé que se vienen cosas buenas este año. Excelente. Fíjate, Gus, que a comparación de los en vivos que haces en YouTube, creo que en Facebook no se ve tan pausado, o, ¿qué opinas tú, mi querido Diego? Sí, también se ve bien, ¿no? Sí, creo que está... A pesar de que el Gus nomás nos enseña los puros lentes, sí, se ve bien. Así es, así que, pues, vamos, vamos viendo, vamos apoyando al querido Gustavo Ramírez, el Capizeta de R de Jalisco, para que llegue a la meta de... No te prometemos los mil en una semana, pero, pues, por lo menos sí vamos a estar ahí invitando a la gente a que se suscriba a tu canal, y que cheque tu contenido. Gracias. Así es. Creo que ya la semana, a lo que se viene, este, yo creo que ya la siguiente semana, ahora sí, este, pues, hay que salir, ahora sí a grabar, para traerles nuevo contenido en el canal. ¿Ya vas a empezar a salir a explorar? Sí, en esta siguiente semana. Perfecto, con mi querido Gus. ¿Y qué onda? ¿A dónde te vas a ir, Gus? ¿Dónde? ¿A dónde te vas a ir? Pues, va a ser aquí, si quitas aquí, en este territorio, ya después, ya veo más adelante si puedo salir ya aquí a los, a los municipios aquí cerca. Siguiendo a la reina de Zapatlán el Rey, güey. Siguiendo a la reina de Zapatlán el Rey. Pudiera llegar a, hacia ella, pues, sí, y todo, está bien. Hacer cosas, pues, así, entrevistas y todo. Está bien. Bien, sigue subiendo videos, contenido y todo ese rollo, y yo creo que sí vas a llegar más rápido, güey. Sí, es lo que, y luego lo que me ha pegado más son los shows que me ha dicho Paquito Quesira. Así es. Cortes de video, que ya los que soy, y ya estoy metiendo mi voz y explicando lo que es el lugar y todo. Así es. Sí, mi querido Guus, pues, tú échale muchísimas ganas, este, a las exploraciones. Yo creo que Zapatlán el Rey tiene muchísima historia, y yo creo que puedes armarla de, de lujo. Si pudiste llegar a los 500 por medio de, por medio de, este, de los shorts, yo creo que con las exploraciones se vienen cosas muy, muy buenas. Deberías de sacar el, 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 el puente que pasamos cuando fuimos a la hacienda, el que dicen que se escuchan voces de niños, ¿no? ¿Qué te dije, mi querido Guus? La verdad es que sí está interesante eso, ve y aviéntate un clavado ahí. Está seco ahorita. Ahí está, con mayor razón, mi querido Guus. Dejaron secar la prensa, pero ahí sí se puede meter, y, pues, las paredes, como dicen. Como si fuera Rosca de Reyes, tú vete a buscar al niño ahí. Al niño. Llévate un cincel y un martillo, güey, para que le des duro. Es capaz de que cuando se llene, ahora sí se va a llegar un tsunami por acá. Nah, como tsunamis, acá, donde esté, güey, ¿cómo crees? Bueno, donde se llegue, ¿quién, ah? ¿Quién sabe? Nah. Imagínate, mi querido Guus, tú eres allá casi, casi titular de, de Zapotlán del Rey. Se llegó el tsunami a Zapotlán del Rey, y, pues, eso es motivo de nota. Se llevó los árboles del cerro. Han quedado desamparados, están las criaturas que iban para allá. Aquí hay mucha historia, la verdad. Sí, la verdad que sí, hay mucha, mucha historia. Así es. Ay, caray. Es que ando compartiendo, mi querido Guus, aquí en mi Facebook, para, para ver si, si hay más, más gente que se pueda conectar aquí con nosotros. Se pasó el audio. Así es, mi querido Guus. Oye, ¿cómo va ese proyecto de las historias? ¿Qué onda? ¿Así le vas a dar duro o qué? En eso estaba, lo de... ¿Estabas? ¿Cómo que estabas, mi querido Guus? A ver, cuéntanos esa. Que el martes, si no me equivoco, el martes se estaba grabando, pero... ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando estaba haciendo la grabación, me puse a ver el video... Saludos, Carlos López. Carlos López, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí andamos desvelándonos con el Capi ZDR de Jalisco, que ya casi llega a los 500... Bueno, ya llegó a los 500 seguidores. Entonces, pues, estamos aquí invitando a la gente, pues, para que le den su voto de confianza en su trabajo, en lo que hace el Capi. Y ahí, si quieres apoyarlo, este, mandándole tu valiosa suscripción, perdón, pues, va a ser muy bien recibido. Y Luis nos está viendo también. Un saludo, Fernando, ¿cómo has estado? Espero que te encuentres muy bien, amigo, por allá en la Unión Americana. Fernando, no lo veo, pero un fuerte abrazo. Ay, como les digo, entonces, estaba grabando ese video, pues, para subirlo. Ya me había, o sea, ya me había emocionado porque hablé bien y todo. Me la aventé como pude, pero cuando me voy viendo el video, dije, no, no me sirvió para nada. He trabado mucho, se cortaba las palabras. Es el internet, Gus. Deberías de aventar ese modem allá donde enterraron al niño, güey. No, pero no lo hizo en vivo. ¿Lo hiciste grabado o qué onda, mi Gus? Sí, pero como ya te parece, para verlo, para ver la repetición, no me gustó cómo se escuchó porque se cortaban mucho las palabras. ¿Pero grabado? Sí, grabado en el extranjero. ¿Y por qué no lo, mejor hazlo con tu celular en horizontal y sin la aplicación? ¿O hiciste alguna invitación? ¿O lo hiciste tú solo? Ah, no, pues nada más con tu cámara, video y listo. No ocupas, siento yo, no sé, Diego, que no ocupas la aplicación del StreamYer para subir un video tú solo. Siento yo. Sí, yo creo que no. Yo creo que de solapas también la puedes hacer duro. Pues también, pero yo creo que a lo mejor... Más que sí, vaya a la basura. De hecho, te iba a preguntar a ti, bueno, después te mando mensaje para preguntarte por el modem que tienes tú. ¿A mí? Más bien es el internet, tú tienes infinitum, ¿no? Sí, tengo el teléfono de casa y el internet. No, yo lo tuve ese y la neta no me gustó, lo cambié. ¿Vamos a aventar comerciales aquí o qué onda? Tengo tu problema. Es por lo mismo que te digo, pero voy a decir por privado, no por aquí, porque no quiero aventar comerciales aquí. Está bien, a ver si nos avientan un patrocinio también ellos. Así es. Al rato ahí los tres patrocinando a Telmex o a Total Play. Mejor nos vamos a... Hasta la coca y el gancito, mi querido Gus, ¿qué tiene? También que está muy caro ya. No, pues ya todo está caro, criatura. Hasta el internet. Hasta el internet subió todo, hasta la luz. Sí, no, y luego subiendo videos a diestra y siniestra al Gus, pues más caro le va a salir todavía a la luz, ¿no? ¿Y qué onda? A ver, aviéntate una historia, Gus. Aviéntate una historia de terror. Para que vayas empezando desde hoy, con la celebración de los 500 suscriptores. A ver, échate una. Bueno, les voy a comprar una. Yo son de terror, Pedro. Aviéntala, aviéntala. Pero, a ver, quítale poquita luz a tu cuarto y quédate con una lamparita nada más. A ver, espérame, ahorita bien. Así es, amigos y amigas. Todos los que están en Viajes y Misterios con Paquito, pues apoyen al Capi ZDR de Jalisco. Y es que está iniciando en, pues, una nueva etapa en este 2024, en el cual, pues, va a contar muchas historias y leyendas en cuestión de lo paranormal. Y también, este, ese, Diego, y este, y ocupa mucho de su apoyo, amigos, pues, para que llegue a la meta de los mil suscriptores. Igual, Carlos, si sigues por ahí, por supuesto que te vamos a echar la mano. ¿Ah, sí? Ándale. A ver, deja, checo yo, ¿qué onda? A ver, los tres con la lámpara, díganme. Ah, yo ni ocupo, mira, con el celular. ¿Celular? ¿Celular? Ah, cabrón. Ya me quedé el cielo. Seguido. Hombre. Para tener la muerte. A ver, ahora sí, con esta. Bueno, les voy a contar una. ¿De qué? Una K. Una K que me contaron. A ver, a ver, a ver. Ah, ya sé. Con la de él. Échate ahora. Ahora sí, mi querido Gus. Ay. Ahí está, ahí va. Bueno. Ahí no iba una que la iba a ver. Entré como tres. Pero no me sirvió el pinche el stranger. Pero bueno, ahí les voy a uno. Otra vez, este, una señora me contó que a un niño de 12 y, entre 12 y 13 años, se dicen que estaban, este, pues, juntando maíz. Andaba una trilladora y estos juntando maíz. Andaba la mamá y el papá del niño y sus amigos de aquí. Entonces, dicen que ya estaba oscura, serán ya como a las 8 y quedaron ellos ahí. Y, pues, los ciudadanos las dejaron, este, colgadas en el lienzo. Fueron, el niño fue por él. Entonces, cuando el niño se arrima a alguien, dice que miró un bulto que estaba chico y después se hizo grande. Y que le decía, ven, ven, decía la seña. Entonces, el niño, en cuanto lo miró, lo único que tuvo que hacer es correr. Pero esa cosa, lo estuvo, lo estuvo siguiendo el niño. Dice que lo estuvo jalando cuando él estaba corriendo. De repente, llega asustado al niño con sus amigos y, pues, gritando del miedo. De repente, después fueron al día siguiente con el señor, un dueño que tiene un rancho por ahí, que cuida. Y le dijeron que, ¿Qué era lo que se padecía ahí? Entonces, al señor le tuvo que decir que hay 7 bultos. Que primero se hacen chicos y ya después se hacen grandes. Y me imagino yo que el del bulto ese debería ser el diablo. Que le estaba, este, diciendo que ahí estaba el dinero. Y voy a ir a grabar ese lugar, para que vean. ¿Está ahí en Zapotlán? Sí, aquí mismo. Vete a grabar mejor el dinero, Gus. Imagínate, quedó todo pies ahí. A ver si ya con eso nos compramos el módem. No sé, Gus. No, está bien, Gus. Pues ya ves que, pues, hay muchos detectoristas que dicen que, ya ves lo que nos contaron en la Hacienda al 20, Diego. Que llegaron a ir detectoristas y que de repente... Sí sacaban monedas viejas, ¿no? Exactamente. Y hubo, que hubo uno que ya definitivamente no quiso ir. Que porque algo vio o algo sintió. Pero yo le voy más a la creencia que... Sí se lo ha de haber llevado. Pero, pues, bueno. Podría ser que... Encuentran cosas y no dicen nada. Y de, pues, patitas, ¿para qué las quiero, no? Pronto pegan fuga. Exactamente. Es que esa hacienda sí se ve como viejona, pues. Y sí está bien escarbada. Por eso le comenté a la propietaria, a la señora Lupita, pues, que mejor ya no permitiera que le siguieran haciendo ahí... Pues, desbarajustes. Ya viste tú la hacienda. Está muy bonita como para que le estén haciendo ahí, pues, el montón de agujeros. Sí. Pero... Pues, ahora sí que de los bultos que comenta el buen Gus, pues... No creo que sea el diablo, mi querido Gus, pero a lo mejor la persona que ahí haya dejado el dinero, pues, a lo mejor, pues, si quiere algo a cambio, ¿no? Un saludo a Hugo Cisneros, compañero ahí de la preparatoria que nos está viendo. Un saludo para él. Un saludo, Hugo. A mí, a mí no me salen. Los saludo. No, es que son de las personas que me están viendo a mí. Y yo creo que cuando se conectan con ustedes, a ustedes les van a aparecer su gente. Ah, sí. Ya, ya, ya entendí, ya entendí. ¿Verdad? Es lo que no entendí. También, Luis. Así es, mi querido. Sí, porque aquí nada más me aparecen tres conectados, pero a lo mejor conmigo a mí me aparecen otras personas, y con Diego a lo mejor hay más conectados. Sí, es que como he compartido, por eso se maneja así, yo creo. El Diego ya es influencer, por eso. Ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco. Un paso a la vez. Los bromas no se dicen un día, tú, Gus. No, yo sé. Esto es despacito, ¿por qué? Porque, pues, tienes que ir subiendo y subiendo, y que la gente vea tu contenido y todo. Y va a ir llegando poco a poco tu gente, para estar viendo tus videos, de todo lo que tú haces, de todo lo que tú creas. Y porque a la gente les gusta la historia, les gustan las investigaciones de la noche, les gustan lugares abandonados. Y, pues, eso es lo que le llama la atención a la gente. Y mientras uno que vaya hablando las historias, pues, más con eso, narrando las unas. ¿O no, poquitos? Sí, pues, mira, yo te voy a ser bien honesto. Tanto Diego de Foro Urbex como yo, la verdad, no hemos visto situaciones paranormales o cosas extrañas, al menos como nosotros quisiéramos. Yo sí, te voy a interrumpir un poquito, porque en una ocasión que yo fui al Panteón de Mezquitán, en un recorrido que estuvimos haciendo ahí, apenas prendí la cámara y al fondo se escuchó el grito de una niña. Incluso la persona que estaba dando el recorrido, me hizo el comentario, lo grabaste y se ven en la grabación que yo traigo. No lo he subido ese, yo creo que se lo vamos a subir en el capítulo del Foro Urbex. Pues, del foro, pues, como tal, ese segmento del video donde se oye el grito y se oye bien clarito. De hecho, yo iba con un amigo y fue el que me dijo, platicando, pues, en el recorrido, me hace el comentario. Yo no creo que haya sido la niña, pues, o sea, algo aquí adentro del Panteón. Más bien siento que fue afuera en la calle. Entonces, la verdad, yo analizando la situación, eran las 12 de la noche y, pues, en la calle no hay niños. O sea, no, 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 no se escuchaba más gente. O sea, si una niña grita, pues, oye, a lo mejor que alguien que está hablando, ¿qué traes o qué tienes? ¿Por qué gritas, no? No se escuchó nada más que el puro grito y siguió muy clarito. Y te digo, la persona que estaba dando el recorrido, este, nos hizo la, me hizo la mención a mí, pues, de que lo grabaste. Y le dije, sí, acaba de prender la cámara. Y, pues, empezamos a luchar así a lo que alrededor del Panteón. Y sí salió, o sea, no salió algo, sino que, o sea, así alrededor, pues, lo que alcanzábamos a grabar. Y, pues, obviamente con las linternas, este, lo único que se veía, pues, eran las tumbas, ¿no? De las personas y todo ese rollo. Y como ahí en el Panteón de Mezquitán, pues, tiene bastantes leyendas. Es un panteón bastante interesante, casi, casi como el de Belén. Nada más que, pues, obviamente, pues, este es más reciente, ¿no? Es más nuevo. Pero tiene bastantes leyendas. Una de esas es de la primer persona que cayó al, al, ahora sí que a la tumba, en ese, en ese Panteón. O sea, el que inauguró con, con su llegada. Eh, es una historia bien chistosa, que fue lo que nos contó la, la persona que nos dio el recorrido. Este, pues, que era un doctor, una persona adinerada. Y que, pues, ahí te va una historia de parte de Foro Urbers. A ver qué tal nos sale. Eh, era un doctor que, obviamente, pues, tenía algo de dinero. Y, este, pues, falleció. Eh, resulta que cuando se inaugura o, o empiezan a abrir estrellas, esta parte del Panteón de, de personas que, que empezaron a comprar ahí sus, sus espacios, ¿no? Para meter a su gente y todo ese rollo. Eh, pues, obviamente, a las personas que conocen este Panteón, está dividido por la parte francesa, la parte española. Eh, entonces, tiene como que varios segmentos, este, en el cual, pues, obviamente, que, pues, hay una parte donde hay personas que tienen dinero. Y hay unas personas que, pues, hay tumbas ya más humildes, ¿no? O más, es que son las que están en el fondo. Eh, incluso por ahí también está la parte de, de, eh, la fosa común, ¿no? O sea, donde caen, pues, prácticamente los indigentes. Aquellas personas que, pues, no, nadie los reconoció ni nada. ¿Verdad? Entonces, volvemos a la historia. Era un doctor, fallece, pero él ya había comprado, no, perdón, no compró, sino que sus familiares andaban viendo la manera de cómo, este, pues, darle cristiana sepultura. Pero resulta que aquí en Guadalajara se muere el doctor y se muere una señora, ¿no? La señora era, ahora sí que, pues, de condiciones, este, humildes. Ajá. Entonces, llegan unas, unas personas y les hacen el comentario, ¿saben? Que en el panteón de, de Mezquitán están regalando el espacio para meter a tu, pues, a tu familiar, pero la condición es al primero que llegue. O sea, la primer persona, el primer difunto que llegue a este panteón se le va a regalar su, su espacio, ¿no? Pues, ya sabrás, se empezó a armar, este, pues, hay una carrera entre ricos y pobres. Entonces, gente, gente humilde, ¿no? Y, pues, ahora sí que ahí van a, 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 a unos corriendo, pues, con su, con su difunto en brazos, o sea, cargando el, el féletro, el cajón. Y ahí va, se da la, la carrera y, pues, obviamente, pues, el doctor iba, pues, lo traían jalando con, con caballos, ¿no? Entonces, pues, ahí va la dichosa marcha y, pues, resulta que, pues, obviamente, el que ganó fue el doctor. Y lo encuentras en la parte de, de, donde está la, el área alemana, en la pura esquinita está una, una lápida en color mármol negro. Y ahí la vas a encontrar. Y ese, ese fue la primer persona que enterraron en ese, en ese cementerio, en ese panteón. Y de ahí, pues, ya, sin un, sin número de personas famosas. Hay, hay personas ahí que tienen, este, mucha historia. Ese panteón tiene demasiadas leyendas. Yo creo que es un lugar que vamos a estar teniendo la oportunidad de, de hacer varias grabaciones en el foro, este, platicando esas anécdotas de lo que, de las personas que han estado ahí. Entre otras historias, es de que, cuando se dio la, la persecución de los cristeros, esa fue un área, agarraron un área del panteón como paredón. Entonces, situaban a las personas religiosas, a los padres, y, pues, ahí los fusilaban. De hecho, si tú entras a mano izquierda, te vas a buscar la pared que da hacia federalismo. Vas a encontrar todavía en esa pared, los agujeros que se hicieron por los tiros de los soldados. Y, y, a lo que nos contó él, la, en la persona que nos dio el recorrido, es de que tienen como unas especies de alcayatas en las, en las paredes altas. O sea, en su, en su parte coronaria, por así decirlo. Y en esas alcayatas, a lo que él nos hizo mención, es de que colgaban la cabeza de la persona que mataron. O sea, los, los, los degollaban, como tal. Y las ponían en ese clavo, en esa punta, para, como a modo de, de escarmiento a las personas que estaban ahí viendo esta. Pues ahora sí que esa, esa situación, ¿no? De cómo, cómo se fusilaban y se castigaban a los, a los, a los cristianos, ¿no? Así es. Entonces, ahí están las tumbas de tres padres, este, que también perdieron, ahora sí que su, 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 su derecho a, a la vida. O sea, manejándolo de esta manera, para que no nos editen o nos censuren el video. Este, también se sabe que ahí están, eh, que ahí estuvieron, más bien. Y que posteriormente, como, pues, eran castigados de una manera muy insana, por así decirlo. Después los movieron, porque los militares anduvieron escarbándole por todos lados, porque a fuerza los querían, este, aparte de que ya los habían finado, este, todavía los querían utilizar como medio de escarmiento, como les hago la mención. De, de, decapitar o hacer algunas dagas, este, y, y, pues, la gente los movió. Entonces, tienen dos, este, dos locaciones, por así decirlo, del mismo panteón, donde creo que tú visitaste la segunda, donde se sabe que los movieron, ¿no? Para que no los encontraran, que ahorita, creo que actualmente se encuentra una cruz grande, ¿no, Paco? Tú, tú fuiste a ese, a ese, a ese lugar, ¿no? Sí, así es, así es, donde incluso también hay una parte donde hay puros franceses, creo, o alemanes. Algo así, sí. Sí, 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 es que el panteón es enorme, entonces incluso, pues, son dos, dos segmentos del panteón, uno, el otro, el, uno está por, la entrada principal por federalismo, y el otro es pasando la, la avenida de Enrique de León. La que tiene más historia, pues, es la que está de este lado, ¿no? La que tiene la entrada por federalismo. Incluso, pues, ahí, ahí, está también el, el mausoleo, el mausoleo de la persona que fue la dueña de la casa de los perros. Así es. Entonces, ahí cuenta la leyenda también, de que es el, la persona que estuviera ahí una noche completa rezando, pues, le iban a dejar la, la casa de los perros, ¿no? La muy conocida casa de los perros aquí en Guadalajara, pero, pues, resulta que nadie podía quedarse ahí más de cinco horas porque, pues, salían espantados. Al parecer se escuchaban cosas, los, hay una cruz, de hecho, hay una cruz de, 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 de madera de la más corriente. No te creas, saquen el pomo, ¿ah? Hay una, hay una cruz de madera gruesa. Yo la, tuve la oportunidad de medio grabar poquito. Esa, esa cruz, eh, está pesada, bueno, se ve pesada porque se ve gruesa. Está chica, pero yo creo que sí ha de pesar sus dos, como unos cuatro kilos, cinco kilos, para el tamaño de la cruz. O sea, está, está de un peso, pues, más o menos, ¿no? O sea, no, no es algo que se vaya a quedar con el aire. O sea, pues, dicen que esa cruz sale disparada cuando hay alguien ahí adentro. Entonces, que, que se cae la, pero no, no es una caída de que se cayó de una mesa o algo así, ¿no? Sino que más bien es como que se las avientan. Entonces, pues, la gente, pues, desde ahí ya empezamos mal, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y posteriormente, pues, ya empiezan a escuchar cosas y todo ese rollo. Pues, y ya después, este, de que la gente, pues, empezaba a salir toda asustada de este lugar. Pues, lo que prefirieron hacer las autoridades es cerrar el mausoleo. Y ya nadie, pues, quiso intentarlo, por así decirlo. O ya no pudieron intentarlo porque, pues, no. Pasaban más cosas, este, malas de lo que, de lo que realmente pudieran ver sacado ahí de algo bueno, ¿no? Sí, es. Y ya ves que también dicen que los perros cobran vida y... No, 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 es un sinnúmero de... De leyendas. Leyendas, exactamente. Entonces, posteriormente, ojalá tengan la oportunidad de visitar los canales de los compañeros. Este, yo creo que por estos tres lados vamos a estar subiendo contenido de este tipo. Ya que, pues, son lugares que visitamos. Y, obviamente, pues, empezamos a escuchar esa parte de las historias. Y, pues, se las vamos a estar diciendo y explicando todo con los respectivos videos de cada lugar. Mi querido Gus, en Zapotlán del Rey hay cementerio. Me imagino que sí, el municipal, obviamente. O el de... Sí, ¿no? No, pues, es el único. Aquí se divide en dos. Es que, bueno, yo pensé que estaba... Ya ves que Zapotlán está pegado a Poncitlán. Entonces, pensé que compartían cementerio, pero no. Cada quien tiene su propio cementerio. Sí, cada monedecito tiene su cementerio. ¿Crees tú poder conseguir el permiso para entrar al cementerio de Zapotlán del Rey? O no. De aquí sí pude conseguirlo, pero también aquí, este... La otra vez ya no me dejaron entrar. Pero yo creo que sí, hablando de un buen modo, sí me dejan. Y también podemos ir al de Poncitlán. El de Poncitlán también me han dicho que está muy fuerte y... Fíjate que lo que comenta Diego, lo que comentas tú, sí es muy diferente. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo me refería a que no hemos visto cuestiones paranormales, pero a como nos lo han platicado, o a como lo vemos en las películas de miedo. O sea, yo, por ejemplo, cuando a mí me decían, no es que en tal lugar asustan, creanme que yo esperaba ver, no sé, ver a la monja o algo tipo como muy hollywoodense. Para mí eso era algo como decir, ah, ok, ya lo que comenta Diego de que se escuchan ruidos o psicofonías, sí me ha tocado. E incluso eso que comenta Gustavo de las energías, también me ha tocado, en el cual pues llegas como cansado, llegas como... Como dices tú, como que aquí sí se siente que hubo algo muy, muy fuerte, algo muy pesado, hubo saña, guerra o de todo. Pero como somos energía, también percibimos, me imagino, la energía que haya quedado en el lugar. Eso es indiscutible. Y a lo mejor a eso es a lo que le podríamos llamar nosotros como algo paranormal. Pero al menos yo nunca, o no sé si ustedes han visto, por ejemplo, lo que comentaba Gustavo al principio, que los bultos, o que al charro negro, que es una leyenda muy famosa. O a lo mejor tú, Diego, escuchaste a la niña gritar en el mezquitán, pero a lo mejor no la viste. O sea, son muchas situaciones, ¿no? Yo creo que... Y yo eso era lo que... Ese era el concepto que yo tenía de lo paranormal. El que ya te salgan que la bruja, el brujo, o los nahuales, o las bolas de fuego, y ese tipo de situaciones. Yo así lo persigo y lo sentía. Hay otros compañeros exponentes de lo paranormal, pues que sí han visto que las bolas de fuego en el cerro, o que sí han visto otro tipo de situaciones. Pero a mí en lo personal, solamente en un panteón me ha tocado que sí me dieron un jalón de chamarra, y de cuestiones de cosas raras de escuchar y de energías. Una fue en una ex hacienda en Tlaxcala, y otra, pues como siempre lo he dicho, en el Posada del Sol, pero nunca vimos nada que tú dijeras, ¡ay, vimos a una silueta! O vimos algo que se haya captado en cámara nunca. Es que es muy difícil, ¿no?, encontrar ese tipo de contenido. O sea, que realmente se pueda dar el fenómeno de encontrarte algo paranormal. Es muy difícil, y eso ya lo habíamos tratado en una ocasión ahí en el foro. Realmente yo creo que si hemos estado en muchos lugares donde se presume o se cree que va a haber entidades y aparecidos y ese tipo de cosas, realmente yo creo que influyen muchas cosas para que se pueda dar ese fenómeno, ¿no? Una, somos demasiadas personas las que andamos en panteones y así, y como para que estén pasando ese tipo de situaciones, yo siento que debe de ser un poco más privado, ¿no? Más, este, como más personal, por así decirlo, que tú vayas como con un... Con la mentalidad. O algo así en tu interior, pues, de que perdiste algún familiar y todo ese rollo, y a lo mejor tu percepción en ese momento es diferente a la que traemos nosotros cuando vamos y nos metemos a estos lugares. No sé si me doy a entender. Entonces, este, a lo mejor te agarran en un aspecto, pues, más, este, pues, más es como aguitadón, pues, más es más chip y, ¿no?, por así decirlo, darle un nombre. Este, entonces, este, pues, eres más susceptible a estar viendo este tipo de situaciones. Una, esa es una. La otra es de que somos demasiadas personas. Y tres sería, pues, de que, pues, andamos con mucha iluminación, todo este tipo de situaciones, pues, no creo que... No creo que se preste, pues, para que vayas viendo algo así, ¿no? Ese es mi punto de ver. Yo, tú sabes, Paco, yo lo he dicho varias veces, yo soy muy escéptico en ese sentido, o sea, no... Para mí no se me da... Nunca me ha tocado ver algo así, pues, raro. Sí, así es. Entonces, lo único que yo te hago mención, y lo dije alguna vez, y lo vuelvo a repetir, fue esa vez que estaba grabando por primera vez ahí este panteón, que siguió el grito de una niña. No vi yo nada, absolutamente nada. El grito ahí está. Eran las doce de la noche. Obviamente, en la calle, pues, ya no hay gente, más que puros carros, porque las personas que saben dónde está ese lugar, pues, saben que está sobre avenidas. Entonces, apenas era la entrada principal donde se escucha ese grito, entonces, pues, no había niños ahí, pues. Entonces, ¿cómo nos agarra ese fenómeno? Bueno, pues, yo acabo de prender la video, empieza a grabar, y si hay el grito, la persona que estaba dando el recorrido me dice, ¿lo grabaste? Y le dije, sí. Sí, sí lo grabé. Posteriormente, pues, me pongo a revisar el contenido, y sí sale el grito, pero yo te digo, yo no vi nada. Yo simplemente, se grabó el grito, y estuvimos alusando así alrededor, pero, pues, no, no se vio gran cosa, ¿no? Muy interesante. Sí, la verdad que sí. ¿Dices tú, Diego, de la niña que soy en el campeón de la escritura, cuando fui yo en la noche, si también lo escuché? También escuché a la niña. ¿Qué dices? ¿En aquella ocasión que se fueron en el grupo o qué? Cuando fui en grupo con otros exploradores, éramos muchas páginas y canales, y dividimos en grupos. Fíjate que a mí sí me gustaría retomar las cuestiones de cementerios, mi querido Diego, pero sí estaría bien ese de Mezquitán, estaría también bien, no sé, como dice Gus, si puede conseguir el permiso de aquellos municipios, pues, echarnos una vueltita, porque también algo que produce mucho interés en la gente es todo lo que nos podemos encontrar en cuestión de brujerías. Ah, sí, ahí sí. Bueno, aquí lo que les digo, en esta canción, aquí en el municipio donde vivo, ¿qué hay aquí? Cuando las veces que yo fui a grabar, que fueron como dos veces o tres, no me acuerdo, sí, lo que sí te vas a tocar son niños. Ahí sí vas a escuchar niños llorando, riéndose, jugando, por arriba de las cintas, eso sí te digo. Pues sería interesante hacer alguna dinámica. Cuenta así de rapidillo, ¿cómo está el rollo de los pilares esos de ahí, del puente ese donde se supone o se cree, que sé que ahí hay un niño enterrado en los pilares, ¿no? Fíjate eso de lo que hay en la prensa de la cañada, pues ahí es donde fuimos, pues cuando íbamos rumbo a la hacienda, ¿te acuerdas? Y ya les había comentado poco, de que ahí, en aquellos tiempos, a mí cuando se construyó pues la autopista, llevaban a personas a trabajar, o sea, se los traían de afuera a la gente, a trabajar, a trabajar. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando las personas esas que traen de afuera, las traían para darles? O sea, o los enterraban vivos en los pilastrones. Se dicen que hay un antilastrón, no recuerdo bien, voy a preguntar aquí con unas personas que conocen aquí, los que me han dicho, que enteraron a dos géneros. Ajá, pero la finalidad, ¿con qué finalidad lo hicieron? Este, Gus. Pues se supone que para que se estuviera más, que tuviera más, este, sostén, estuviera fuerte para cualquier derrumbe o algo. Pero pues el cuerpo humano no sirve como un pilar, pues por así decirlo, ni tampoco es duro. Llega el momento de su descomposición, y pues imagínate, esa cosa va a quedar hueca. Fíjate, fíjate, Diego, que yo ya había escuchado ese tipo de leyendas que, bueno, yo lo voy a manejar como leyenda porque no, tampoco quiero asegurarlo, pero sí, sí, ya había escuchado que precisamente todo lo que es Francia y pues aquellos países de primer mundo, tenían esa creencia de construir lugares para evitar que fueran, este, se fueran a caer o que fueran destruidos y todo eso, tenían que tener ahí a una persona entre los cimientos o entre el cemento, pues, o empaderados, como se diga, y este, y que eso fuera como un, una protección hacia el lugar. Entonces lo que yo entiendo con lo que trata de decir Gustavo es de que si ahí dejaron a, ponle tú, si hayan sido gemelos o los mismos trabajadores de, que hicieron ahí ese lugar, si hay ese tipo como de rituales se podría decir en el que se tiene que dejar entre los cimientos o entre esos tubos de concreto para, porque es como un ritual, como algo para que, y este puente no se va a caer, pero también pues hay un dicho, este, no me dejarán mentir, hubo una persona, no sé si será verdad o mentira, pero que ni Dios podía hundir al Titanic y vean dónde está. Entonces pues, así es, ese es otro tema bastante también interesante, porque se dice que hay una, una, un iceberg, atrás de, de lo que viene siendo el hundimiento del Titanic, no sé si lo habías escuchado, que no fue el Titanic el que se hundió, que era otro barco de la misma empresa, este, con características similares a las del Titanic. Entonces, ¿no sabías esa? No. Ah, ese es un iceberg que existe del Titanic, que, porque el Titanic, tenía, no sé, quién sabe cuántos metros, ahorita no tengo el dato, pues, como para explicárselo, no, no está contemplado este live, en, en hacer este, relato de este tipo, pero, yo creo que se los vamos a estar también contando en un, en un, en un futuro, vamos a hacer, vamos viendo cómo, cómo la aceptación de la gente con este, con este proyecto del GUS, y a lo mejor, pues, si les late, pues vamos, le metemos un poquito más de, de investigación en ese sentido, y se los contamos cómo va, así a lo rápido, yo les voy a decir cómo está, les voy a dar un panorama, ¿no? de la compañía que fabricó el Titanic, este, tenía dos barcos, uno que hicieron para transporte de, de, de pasajeros, pues, como guía, como, digamos, como una especie de, un barco turístico, ¿no? Por así decirlo, de que subía toda la gente, y obviamente, pues ya saben la historia, ¿no? De que tenía sus, sus divisiones, de gente adinerada, y gente que no, no tenía, pues, digamos, muchos recursos, ¿no? Entonces, se dice que acondicionaron un barco, similar al Titanic, entonces, que, obviamente, esta compañía, pues, pues, sí tenía conciencia o que sabían que el barco, pues, ya no estaba en muy buenas condiciones, y lo que hicieron fue cobrar un seguro con, después del hundimiento. Entonces, esa es la parte, la parte oscura, pues, de, que, que esconde ese, esa historia. Entonces, tiene algo de coherencia, porque, eh, empezaron a decir, es que no tiene ningún sentido, de que un barco nuevo, con, mucha tecnología, en ese entonces, se haya hundido en su primer travesía, que fue algo montado, y que fue algo a propósito, pues, para, para dinero, para sacar un, un seguro, pues, de que, que tenía el, este dichoso barco, ¿no? Un famoso barco, pues, porque no hay quien no conozca la historia del Titanic. Entonces, Pues, yo la conocí por Jack y Rose, imagínate nada más, mi querido Diego, y ahorita me lo estás desmintiendo. Sí, no, de que se hundió un barco enorme, eso que ni qué, o sea, sí, sí hubo un hundimiento, esa es la realidad, nada más que fue, cambiado, el barco que se hundió, realmente, no era el Titanic, era el barco, que digamos, tenía una similitud, al Titanic, pero era de la misma compañía, ya lo, ya lo contaremos, de una manera, ya más, este, extensa, más a detalle, y se los estaremos llevando, a todas las personas, que nos están viendo, a ver si, si, es de su agrado, es que hay muchísimas historias, o sea, el ser humano, es capaz de hacer mucho, mucho, mucho daño, sin importarle a quién, y, y realmente, este, te vas de espaldas, ¿no? Simplemente, pues, a los lugares que hemos estado visitando, Paco, o como lo que hace mención, este Gustavo, de las personas que, que creían, que enterrando gente, en los pilares, iba a darle más fuerza, o como tipo de ritual, pues, todo ese tipo de cosas, estamos hablando de que, gente, gente, idiática, ¿no? Gente que tenía, este, una forma de ver la situación, o la vida, muy diferente, ¿no? Es como cuando vas a un pueblo, que se oye, un mentado, ch, ch, por ejemplo, ahí, no sé si tú, de ahí de donde eres tú, Gus, tienen ese, o saben esa historia, ¿no? De que son brujas, supuestamente, las que te están hablando, pero realmente, son lechuzas, o sea, o que las lechuzas, son brujas, ya cuando las ven, y las andan, apedreando, matando, y pues, son animales, que, sí, al final de cuentas, pues son animales, ¿no? Yo creo que hay cosas, que pues, todavía desconocemos, y yo creo que las personas, que vivimos en ciudad, pues, también empezamos a desconocer, porque nos empezamos a alejar, de, de los pueblos, y de esas costumbres, historias, todo eso que se sabe, y pues, como que, ya no se, como que se va perdiendo el hilo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a escuchar una historia, como la que nos cuenta Gus, de los pilares, pues, ay Dios, pues como que te quedas de, pues, de seis, ¿no? O sea, te vas de espaldas, ¿no? Al escuchar, como, como es capaz la gente, de hacer eso, ¿no? Pero realmente, así como dices tú, Paco, a lo mejor, pues, hacían un ritual, creían que, que, que con eso, les iba a ayudar, para que, tuviera un sostén más, más fuerte, qué sé yo, ¿no? O sea, era como esa parte, simbólica, o, de poder, este, ¿cómo decirlo? De una manera. De ofrecer un alma para, X proyectos. Sí, 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 o sea, de, ¿cómo vas a creer tú que eso va, va a servir para una cimentación? O sea, si le preguntas, yo creo que un arquitecto, te va a decir, yo lo creo, yo creo lo que yo te acabo de decir, pues, si metes tú a una persona, dentro de un pilar, al rato cuando la persona, pues, se desintegra, se pudra, y todo lo que pasa, pues, va a quedar un hueco, y si lo quieres tú como sostén, pues, no te va a servir, a lo mejor, rellena de momento, pero ya después, obviamente, nosotros, eh, el cuerpo, pues, obviamente, se descompone, salen animales, se lo comen, y, pues, se desintegra, ¿no? entonces, pues, es un agujero que va a quedar ahí, o sea, como fuerza, fuerza como tal, pues, yo creo que, pues, no, ¿eh? Yo, a la forma de ver las cosas de una manera muy, digamos, muy natural, o muy, científicamente, digamos, de alguna manera, viendo la situación, ¿no? Pero, no, yo creo que eso no le ayudaría, pero, en los pueblos, como, como tú haces mención, posiblemente, sí tenían esas creencias, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues, eso sí me llamó a mí la atención, cuando íbamos ahí en el camino a la hacienda, ¿cómo se llamaba, Pac? ¿Tú, Gus, la hacienda en la que fuimos? Haciendo al rincón de la cañada. Haciendo al rincón de la cañada, sí me llamó la atención, cuando empezaste a decir esa situación de esos pilares, sí me quedé así como, ay, caray, ¿cómo es posible que esto esté pasando en este, en estos tiempos? Bueno, eso se dio hace mucho, pero, ¿cómo es posible de que se sepa ese tipo de, de situaciones, ¿no? Eso, pues, sí, sí es interesante, la verdad, o sea, es algo, algo nuevo, ¿no? Efectivamente. No sé si me escuchan. Sí. Le voy a hacer una pregunta a los dos, que escuché hace rato. Nomás que no sea de los cerros, porque ahí se me agarra mal. ¿Se me agarra mal? ¿Se me agarra mal? Sí, se me agarra mal. A ver, ¿qué pasó? ¿No? No. Porque yo hace ratito, cuando estaba platicando tú, lo del panteón, escuché un niño, no sé con quién de los dos fue. Ah, caray. Algo debe ser el gato del Paco, ¿no? Pues no están, no están aquí ninguno de los dos, pero igual, igual, puedes, tú, por ejemplo, al terminar el live, tú puedes bajarlo, y editarlo, y luego subirlo a, a tus diferentes plataformas, o no se puede. Sí, nomás es descargarlo. Y los, subes. Sí, es que no sé, pero hace ratito, escuché, pero como estábamos entreteniendo la práctica, no reciba interrumpir, pero sí escuché algo con ustedes, no sé, porque aquí conmigo, pues están todos en adornición. Ya luego nos pasas el dato, a ver qué, con quién salió, a ver si se escucha. O súbelo, o sí. Súbelo, a mí me encantaría, porque tengo entendido que Facebook, eliminan 30 días los, los live, pero si lo puedes rescatar, bajar, y subir a YouTube, estaría genial. Y aprovechando, si esto lo vas a subir a las diferentes plataformas, pues, que se suscriban a tu canal, que te apoyen, este, igual, igual con Diego de Foro Urbex, mi canal, Paquito Descom, y pues aquí estamos, muchísimas gracias, mi querido Gus, por habernos invitado, la verdad, estuvo muy interesante la plática, y quedamos al pendiente, en la próxima emisión, que me cuentes esa del Titanic, porque yo me quedé con la historia de Jack y Rose, y pues ahorita me sales, con que no, mi querido Diego. No, 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 o sea, sí pasó, sí se hundió, y sí, sí, se llevaron a todo el montón de gente encima, pero no era el Titanic. Pues, con que no me vayan, no me vayas a salir en el próximo en vivo, con que no era, Jack y Rose, sino que era Jack, y, y este, y el, pues no sé, ya, ya por, ya no sé ni qué, ya no sé, ya no sé ni qué, o que, que era Rosa, y que era Juanito, no, no, me vas a ver, que es que sí, hay muchas, muchos misterios. Ok, era Carlos y Juan, y se le asumieron, muy duro el Titanic. Está bueno, no estaba planeado este live, para, para hacer este tipo de actividades, pero, digo, estuvo bien, me gustó, y sobre todo, porque el internet del bus, hoy no falló. Tanto, falla, pero no tanto. No, ya vio, lo digo que si avientas ese modem a la fregada, tú. Sí, yo, lo que le digo a mi mamá, vamos a tener que cambiarlo ya. Ya, vete, mejor a, ¿cómo se llama? Cómprate el modem de la CFE, dicen que está saliendo bueno, eh, aventando spoilers aquí a lo, a lo bestia, y, a ver quién paga regalías, el modem de la CFE, que hay un chavo que se fue al cerro, y que supuestamente sí la agarró, de todo saber qué andaría haciendo en el cerro, allá en los ranchos, de repente tienen actividades muy raras en los cerros. Oye, Gus, esa luego nos la tienes que contar en el tercer capítulo. A ver, me voy a pulir. Gus, pues te concedemos ahora sí que la palabra para que despidas tu programa, y si lo vas a subir a YouTube, pues, ánimo. No, les agradezco a ustedes por estar aquí conmigo, y pues, gracias por ese apoyo que me han dado, a llegar a los 500 suscriptores a mi canal, ahora también aquí lo subito en mi canal de, en mi página, perdón, de Facebook, a que me ayuden también a subir, y pues, vámonos, dándoles a todos los que se vienen, y también los invito a que sigan a mis compañeros, a Diego de Foro Urbex, y a Paquito Descon, que es, y a estos y me ustedes con Paquito, este, en el canal de, y de, digo, página de Facebook, Foro Urbex, aquí, y, y a estos y me ustedes con Paquito, y, mi página, el capítulo de Jalisco, y en YouTube, este, mi canal es, este, el capítulo de Jalisco, Foro Urbex, y, Paquito Descon. Perfecto. Un minuto, y, vamos a le damos. Excelente. Pues, muchísimas gracias, mi querido Gus, gracias, mi querido Diego, porque, pues, tú tienes que madrugar, y, este, y, pues, estuvo muy interesante la plática, la verdad, no había entrado, así, tan de lleno, a, aquí, a, a esta plataforma, a, 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 un poquito, como de, 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 de plática, de relajo, está interesante, entonces, pues, ojalá y se hagan muy a menudo, pasen muy buenas noches, Diego, muchas gracias. Nos vemos, cuídense. Vamos a ver más. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.